Muy buenos días, estuvo con Daniela Álvarez en Barranquilla, en la inauguración de la tienda de una diseñadora en la que la nueva soberana y nuestra presentadora Laura Acuña se robaron todas las miradas. La reina destacó la creatividad de los diseños y su gusto por los creadores de la Costa Caribe. Es una mujer con muchísima creatividad, entiende muchísimo también mi gusto, todos sus trabajos, sus telas, la forma como hacen los cuerpos, es muy bonito, estoy apostándole mucho a trabajar con la gente de aquí de Barranquilla, de mi gente costeña, a darles oportunidad y Claudia es excelente, estoy muy contenta de estar con ella. Las telas especialmente creadas para los diseños de la barranquillera Claudia Zabogal, así como la variedad y funcionalidad de las prendas, hacen parte de las características que destacan quienes conocen su trabajo. A mí me gusta mucho que Claudia está innovando no solamente en diseños, sino que también está innovando con las telas, las telas de Claudia son únicas porque las hacen ellos, las estampan ellos y se las inventan ellos, Entonces, además de que la forma de los vestidos, la horma, todo es muy diferente a lo que normalmente hacen los diseñadores, tener una exclusividad en tela es muy importante, sobre todo cuando uno quiere ir a una fiesta, cuando uno quiere ir a un matrimonio elegante o cuando uno quiere ir a una rumba, porque es que lo bueno de Claudia también es que tiene ropa para todo el mundo. Diseños para diferentes momentos, entre los que hay vestidos, pantalones ultra femeninos, faldas, blusas y una línea especial en lino, ideal para los climas caldos. Es una propuesta diferente, son prendas que son casuales, formales e informales, que es la mujer multifacética de hoy en día que todas somos, necesitamos es vernos bien, sentirnos bien y más con el toque exclusivo que yo ofrezco, que son mis telas, mis estampados. Propuestas que se conocen desde Barranquilla de la mano de dos mujeres que están al día con las tendencias, la señorita Colombia 2011-2012 Daniela Álvarez Vázquez y nuestra presentadora Laura Cuya. Gracias por ver el video.